Y hoy se celebra la Noche Nacional contra el Crimen, así que no se le olvide prender las luces de su porcha y conocer a sus vecinos. Esta es la fiesta de barrio más grande de la nación y aquí en Corpus Christi, varias fiestas de cuadra están planeadas a lo largo de la ciudad. El propósito del evento es fomentar la confianza entre vecinos y los oficiales de policía que patrullan sus vecindarios. Nuestros grupos de vecindarios haciendo guardia están incrementando y queremos que sigan incrementando cada año y hacer más fiestas de la cuadra. Para una lista de los vecindarios locales donde habrán celebraciones esta noche, visite nuestra página telemundocc.com.